Con tres casillos para la votación y sin excedentes, dio inicio el ejercicio de revocación de mandato 2022 en la escuela primaria de Emancipación de Iztapa, Jalisco, para este ejercicio de revocación de mandato 2022. En este plantel, como ya mencionamos, integraron tres casillas que fueron destinadas para este ejercicio en la sección 1997, contando con una casilla básica y dos contiguas en las que señalaban las letras y los apellidos que corresponden a cada votante. Exactamente a las 8.50 y dio inicio el ingreso de dos personas por turno para ejercer el voto u opinión, dando prioridad a las personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, por lo que todos estuvieron completamente de acuerdo en que estas personas entraran primero. Este ejercicio ciudadano empezó poco después de las 8 de la mañana, pero ya en las casillas bien instaladas para trabajar durante el transcurso del día para terminar a eso de las 6 de la tarde. Hasta el momento, en esta zona, se llevó este ejercicio ciudadano sin ningún incidente, en total calma y con información precisa por parte de los funcionarios de casilla para que las personas no tengan ninguna duda y vayan al lugar exacto que les corresponde. Cabe destacar que no fue necesario buscar en este lugar ciudadanos para completar las mesas de trabajo, ya que todos cumplieron con el compromiso contraído de apoyar en el ejercicio de revocación de mandato 2022, el cual inició con poca participación o menos de la que se esperaba. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.